La vía del amor transtarot Todas las relaciones que tenemos son un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos y éstas generan el reflejo y proyección con nuestro medio y mundo que nos rodea. De ahí se denominan nuestras propias creencias de cómo consideramos que nos perciben los demás. Y la idea de que ¿y a quiénes nos merecemos? Nuestras creencias sobre nuestras relaciones de amor, pasión, amistad, prosperidad, familiares son contenedores que se crean desde nuestras mentes y generan nuestras emociones y sentimientos y nos sensibilizan o no con el universo y cómo nos nutrimos nosotros de éste. Y también crean el sentido de si nos sentimos o no bendecidos. La vía del amor transtarot es en sí una vía de la verdad que nos da conciencia sobre nuestra vida y relaciones que inician desde el justo momento de nuestra existencia y en este mundo desde el instante de nuestra procreación las cuales experimentamos bellas o frustrantes a lo largo de nuestra vida. La vía del amor transtarot nos ofrece la oportunidad de obtener sabia conciencia, solución, alegría y satisfacción en todas y cada una de nuestras relaciones a lo largo de la vida. Ven a Transición Evolutiva, Puebla número 389 en la Colonia Condesa y aprende, vive, disfruta y aprovecha al máximo esta gran sabiduría. Gracias y bendiciones.